Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues ustedes saben que Rebeca siempre busca los lugares más divertidos o los más difíciles de encontrar. Y en esta ocasión, Rebeca, ¿a dónde te fuiste? Me fui al Fan Fest, en donde te platico que los brasileños llegaron dispuestos a ver cómo la verde amarela ponía a bailar a México samba. Pero sin embargo, Memo Ochoa, con sus atajadas, les ahogó el grito de gol. Sin embargo, se vivió un ambiente muy divertido. ¿Qué te parece, Pablo, si vemos lo que sucedió? Adelante. Todo estaba listo para el partido esperado, México-Brasil. El Fan Fest, en la playa de Copacabana, se transformó en un enorme estadio, inundado por la gran ola verde-amarela. Y aunque todavía no rodaba el balón allá en Fortaleza, los brasileños ya se sentían con el triunfo asegurado. ¿Quién va a ganar, México o Brasil? ¡Brasil! No, 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 Brasil. Pero en medio del territorio brasileño, aparecieron grupos de mexicanos que se hicieron presentes para apoyar al tri, al grito de guerra. ¡Brasil! ¡Brasil va a aprobar el Chile nacional! ¡Brasil va a aprobar el Chile nacional! Y Chile no dejó a México. ¡Brasil va a México desde Chile, con amor para México! ¡Brasil, Chile, México! Las apuestas estaban echadas. Los brasileños estaban seguros de que Neymar pondría al tri a bailar zamba, pero no contaban con la astucia del guerrero azteca, Guillermo Ochoa, que se erigió como una muralla de acero, para ahogar el grito de gol con cada tajada. Así estamos los mexicanos aquí presentes, delante de todos los brasileños, apoyando a México hasta morir. Terminó el encuentro con un empate a cero, que le supo a triunfo a México. Pero parecía que a los brasileños le supo a derrota. Todos salieron con caras largas de desilusión, incluso algunos estallaron en enojo. ¿Enojados con México? Sí, México es un time que siempre da un trabajo para nosotros. Informó Rebeca Cebrecos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.